Mi nombre es Juan Pasco, soy impresor de libros de la manera tradicional y esto quiere decir que utilizo maquinaria, imprentas del tiempo anterior al uso del vapor o de la electricidad. Y cuando se dice hacer libro a mano, se refiere a imprimir en una prensa de estas con letra fundida, compuesta a mano y las páginas se arman y se colocan en la prensa, se imprimen sobre papel húmedo y posteriormente se doblan las páginas, se cosen la mano y se encuadernan del modo que se puede hacer y he dedicado mi vida a eso. Y es muy interesante para mí ver cómo los libros se hacen desde el punto de vista que todo se hace a mano, porque normalmente estamos acostumbrados a verlos ya hechos, pero aquí es donde mero nacen los libros, donde uno los ve crecer. Pero la imprenta, esta clase de imprenta consiste en dos partes, que es la parte intelectual y la parte manual. Ellos son insuperables en la parte manual y Martín es mejor impresor que yo mismo. Juan Pascu no solamente es un impresor, es alguien que conoce el libro desde ese punto de vista y sin embargo lo lleva a otros extremos, como historiador, como intelectual y creo que eso le da un carácter muy especial a su labor. Creo que no hay nadie como él que conozca mejor de la imprenta en México porque no la conoce nada más desde los libros mismos, desde la voz de otros intelectuales o historiadores, sino que la conoce desde el punto de vista del impresor, desde alguien que está haciendo libros, que sabe cómo funciona todo, entonces es un conocimiento mucho más profundo. Y entendí esto de que en el mundo moderno era posible trabajar las máquinas tipográficas antiguas y hacer libros modernos. El impresor convierte en presencia visible y manejable, leíble, el trabajo del escritor. El escritor hace la obra y sin duda en la cadena de las cosas el escritor es el personaje número uno. Una de las partes estelares de tener una imprenta es tener esta relación con los escritores. Verónica me llevó a Vladi, Pancho me llevó, Pancho y Carmen me llevaron a Tomás Segovia y por ahí fuimos a Octavio Paz. Bolaño me llevó con Efraín Huerta y así fui conociendo a todas estas personas y pues haciendo amistad. Hace unos años Antonio de la Torre encontró en la Biblioteca Nacional de Portugal un libro armado por Sor Juana Inés de la Cruz que nunca se vio impreso. Entonces, por suerte yo estuve en la mira del Colegio de México y pidieron una edición y simplemente hay que imaginar cuál es la suerte de un impresor poder tener primer acceso a un manuscrito de un autor o una autora que es nacional, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Es un libro inédito. En Europa jamás va a suceder eso. Y en cambio sí me tocó a mí hacer la primera edición de un libro de Sor Juana Inés de la Cruz. Y es un libro que se llama Enigmas. Entonces son unos poemitas muy cortos, siempre de cuatro líneas, donde ella formula una enigma con métrica y con rima. No vamos a entrar, no vamos a llegar a un punto donde esto sea una actividad mayoritaria, sino cada vez menos y menos y menos. Pero creo que no importa. Lo que importa es tener un núcleo central que esté trabajando en la actividad que entienda, que comprenda la tradición tipográfica y del posible futuro. En el caso de nosotros es el nuevo libro mexicano. ¿Cómo será? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a abrir? ¿Cómo huele? Es importante tener impresores artesanales porque somos seres humanos y la tendencia en la industria es suprimir al ser humano y poner todo en manos de los aparatos, de las máquinas. Entonces la computadora es un buen ejemplo de esto. Los impresores que son seres humanos trabajando con obras escritas por seres humanos y el objeto que se debiera de producir de esta relación entre el impresor y el escritor es una presencia de inteligencia y estética humana que obedece a la esencia y la cualidad interna que contiene todo este objeto. Y creo que los seres humanos son los que podemos crear eso y que las máquinas crean libros útiles, libros de texto, libros de enciclopedias, todo eso. Pero una obra artística merece tener la misma inversión humana que se tuvo en el texto. Nunca entró en mí la posibilidad de ser impresor norteamericano, en inglés y en Estados Unidos. Es más bien aprovecharme de que hubo esta historia y tratar de formar parte de la historia, pero no de que la historia me estuviera pidiendo que yo viniera a hacer esto, no. Sino que era un espacio en blanco, donde nadie hacía nada. Y dije, es en español y es en México el lugar para imprimir así. Y aún tengo esa opinión. Quizá la tercera o cuarta cosa que puedo decir de razón de venir a imprimir a México, la tradición mexicana de imprenta, que no existe en los Estados Unidos, la tradición muy corta y para nada barroca como lo que se dio aquí en México como imprenta, que es espectacular. Prácticamente me sacó de lo que yo hacía, que era puro trabajo en el campo y eso, a venir aquí a hacer verdaderas obras de arte. Siento que esta cosa maravillosa de que exista en este siglo XXI, alguien como Juan Pasco armando libros a mano, letra por letra, y yo poder colaborar con mis grabados es algo muy padre. Me gusta la armonía que se encuentra aquí en el taller y más que nada la obra que se hace. Es algo espectacular. Aquí no hay mejor opción. Lo otro que hay aquí es salir al campo a trabajar. Le he aprendido mucho y siento que su trabajo pues de verdad es muy impresionante aquí porque nadie lo hace y nos gusta mucho hacerlo. Una. Una. Música 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 Música